¿Dónde estoy pensando en lo que estás haciendo? Si somos árboles, si no queremos Si conmigo te quedas, o conmigo tú te vas Y no me por tu cara, porque sé que es por verdad Si conmigo te quedas, o conmigo tú te vas Y no me por tu cara, porque sé que es por verdad Si conmigo te quedas, o conmigo tú te vas Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, de los cuatro Y si conmigo te quedas, o conmigo tú te vas Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te quedo Y yo se muestra todo La pasión flamenca, no la puede comprender Quien no la experimenta Con nosotros, si te gusta el flamenco Esto es tu radio Lacho flamenco